¿Realmente sabes qué hacer antes del ejercicio para obtener los mayores beneficios? Si bien casi todos los deportistas están muy seguros con respecto a este tema, puede que algunos hábitos no sean tan fructíferos como ellos creen. Antes de ir al gimnasio o entrenar en casa, ten en cuenta las siguientes advertencias para que no estés en la peor condición y puedas aprovechar al máximo tu potencial. En este video descubrirás las 5 cosas que no debes hacer antes de entrenar para maximizar tu rendimiento, prevenir lesiones y alcanzar tus objetivos en el gym. Número 1. Dormir antes de hacer ejercicio. Es obvio que quieras estar descansado previo al entreno. Sin embargo, cuando abusas y duermes en exceso antes de hacer ejercicio, puedes estar obstaculizando tu desempeño. De acuerdo con muchos estudios, al dormir por un tiempo mayor a 30 minutos, el cuerpo entra en un estado de sueño profundo, tal cual como lo hace cuando te acuestas por la noche. Una siesta que dure más de 30 minutos solo logrará que te sientas más aturdido y agotado que antes de tomarla. Si consideras que para ti es necesaria una siesta antes de hacer ejercicio, asegúrate de poner una alarma a los 15 o 20 minutos. De esta manera tendrás tiempo de descansar los ojos y el cuerpo, pero no engañarás a la mente para que pienses que es hora de descansar por un largo rato. Número 2. Estiramientos. Cuando eras más joven, seguramente los profesores de gimnasia te decían que te aseguraras de estirar bien los músculos antes de hacer cualquier actividad vigorosa. Realizar estiramiento antes de entrenar puede en realidad hacerte más daño que bien según varios estudios. El estiramiento estático antes del ejercicio no solo disminuye la fuerza muscular, sino que también afecta la potencia. En lugar de utilizar métodos de estiramiento estático antes de tu entrenamiento, calienta los músculos moviéndolos de un modo u otro, ya sea con corrida estática, saltos de tijeras o intenta hacer series de aproximación, que significa hacer una o dos series con el primer ejercicio de tu rutina, pero usando solo el 50% de la carga total. Guarda los estiramientos estáticos para después de entrenar. Estos serán más beneficiosos una vez que hayas aflojado los músculos para reducir los dolores pos ejercicio y disminuir el riesgo a sufrir ciertas lesiones. Número 3. Comer mucho antes de entrenar. Es una buena idea comer un pequeño snack hasta media hora antes de tu entrenamiento para conseguir energía. Pero luego de comer, el cuerpo comienza un proceso de digestión y a menudo puede que no tomes en cuenta la cantidad de energía que necesita para este proceso. ¿Sabes esa sensación de pesadez o sin energía después de almorzar? ¿Por qué crees que es? Cuando intentas hacer ejercicio durante el proceso digestivo, podrías estar ejerciendo demasiada presión sobre el organismo. Esto puede causar calambres estomacales y náuseas. Tales consecuencias se deben a que ciertos nutrientes realentizan el vaciado gástrico. Darle energía al cuerpo, especialmente antes del ejercicio, es esencial. Pero trata de incorporar hidratos de carbono fáciles de digerir y que no contengan demasiada fibra. Si vas a comer 30 minutos antes de entrenar, deja las grasas y las proteínas para después del entreno. En otras palabras, consume alimentos como frutas, cereales y yogur. Y me preguntarás, César y las bebidas energizantes, ¿puedo consumirlas? Bien, recuerda que muchas bebidas energéticas pueden tener mucha azúcar. Debes mirar atentamente las etiquetas y darte cuenta de si realmente el contenido de tu bebida energizante te ayuda o por el contrario te está perjudicando. Número 4. Tomar demasiados suplementos. Si te habituas a comer de manera adecuada antes del ejercicio, obtendrás todas las vitaminas y minerales sin necesidad de ningún suplemento. No obstante, si decides usarlos, es mejor que no te excedas. Tomar demasiados estimulantes puede producir latidos irregulares del corazón, náuseas y ansiedad, así como consecuencias indeseables. En muchas ocasiones, consumir suplementos para darle un impulso adicional al cuerpo al entrenar no ofrece buenos resultados. Así que si vas a utilizar polvos, suplementos o píldoras, es mejor que consultes un nutricionista. Este profesional sabrá exactamente qué puede hacerte falta y te dirá qué medidas tomar y cómo combinarlo con tu dieta. Número 5. Descuidar tu estado mental. El estado mental juega un papel crucial en el rendimiento deportivo. No entrenar con una mentalidad enfocada y motivada puede afectar tu energía y tus resultados. Antes de entrenar, tómate unos minutos para relajarte, visualizar tus objetivos y establecer una mentalidad positiva. Puedes practicar técnicas de respiración profunda, meditación o escuchar música motivadora para preparar tu mente para el entreno. Evitar estos errores comunes antes de entrenar te ayudará a maximizar tu rendimiento, prevenir lesiones y alcanzar tus metas de manera más eficiente. Recuerda calentar adecuadamente y cuidar tu estado mental. Al evitar estos errores, estarás en el camino correcto hacia un entrenamiento exitoso y resultados satisfactorios. Y ya lo sabes, prepárate para dar lo mejor de ti en cada sesión de ejercicio. Gracias por llegar hasta aquí y no olvides suscribirte. Gracias por ver el video.